del Bicentenario de Independencia de la República de Guatemala y se dice muy fácil, pero para nada lo ha sido para nuestros próceres de la independencia y haciendo una mención honorífica a los padres de la independencia en aquel año de 1821, en ese marco de esta fiesta patria de Centroamérica los embajadores acreditados aquí en Guatemala, de naciones como El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua han colocado una ofrenda floral en honor a esos próceres de la independencia en la Plaza Costa Rica ubicada en la Avenida de las Américas y por eso nos tiene ya toda la información el periodista Juan Pablo Garrido adelante Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días Gracias, buenos días, información que podemos compartir esta mañana de miércoles nos encontramos ubicados en la Avenida de las Américas, específicamente en la Plaza Costa Rica hoy se realizó una actividad conmemorativa a cara de los 200 años de independencia centroamericana para conocer detalles de la actividad que se realizó en este lugar me acompaña el embajador de Costa Rica, Emilio Arias embajador, buenos días, nos podría comentar acerca de esta actividad, por favor Sí, buenos días a ustedes y a quienes nos observan el día de hoy la Embajada de Costa Rica en Guatemala inicia sus actividades de celebración del Bicentenario un Bicentenario que compartimos con Guatemala y con el resto de Centroamérica tenemos programadas una serie de actividades durante este mes y el siguiente que va desde el arte, la música, respetando siempre los aforos pero más que la celebración es importante que nuestros países se cuestionen los retos que tenemos en adelante como centroamericanos y en nuestro caso como costarricenses para seguir siendo un país de paz, un país de democracia un país que respeta los derechos humanos de todas y todos, sin distingo alguno de mayorías y de minorías y esa es una característica que ha levantado Costa Rica en estos 200 años y que nos reta sobremanera para seguirlo haciendo en adelante y también para servirle desde la Embajada y el Consulado a todas y todos los costarricenses que son más de 2 mil que viven acá en la República de Guatemala Embajador, es una fecha importante, digna de ser recordada y celebrada este Bicentenario de Independencia Por supuesto que es importante no solo por la celebración de los 200 años sino también para que nuestros gobiernos, nuestros estados analicen cuáles son los retos que se tienen en adelante en materia económica en materia social y en el marco del COVID y esta pandemia que enfrentamos en el mundo tenemos que buscar cuáles son esas medidas de reactivación económica cuáles son esas medidas de inclusión social para que especialmente las familias en condición de pobreza las familias que más necesiten no se queden atrás y puedan seguir adelante en países que vivan en paz, en democracia y para eso requerimos que nuestros gobiernos no solamente celebren estos 200 años sino también asuman ese rol y ese compromiso que la historia nos pone a quienes en este momento ejercemos la función pública en Costa Rica y en el resto de Centroamérica Gracias Embajador de Costa Rica, Emilio Arias Importante señalar, esta es una de las actividades programadas en el marco del Bicentenario de Independencia al cual se estará festejando en todos los países centroamericanos De momento es la información que podemos compartir con imágenes de José Luis de León Regreso con... Gracias, entonces Juan Pablo Garrido desde la avenida Las Américas TN23 ya desde ahora haciendo parte de esta conmemoración tan importante en conjunto con el gobierno de Guatemala en donde lo que se busca es enaltecer el conjunto de protagonistas sociales, intelectuales mujeres, jóvenes, indígenas, guatemaltecos gestores de todo este movimiento independentista en aquel año 1821 Así Centroamérica une esfuerzos para seguir colaborando por sus sociedades civiles que requieren de la colaboración de cada uno de estos gobiernos que componen el ismo centroamericano Hacemos entonces referencia a esto de hecho hay circulación ya de un billete en honor a esos 200 años de independencia y también una moneda con aleación además